Con Aron no sé qué pasó, pero parece que Amram desobedeció a Pukki porque no durmió en el campamento. Todo indica que el otro mató a una esclava. ¿Qué significa todo indica? Él fue visto anoche con ella en la casa de Zeneth. Me imagino que él no era el único hombre que acudió a la casa de Zeneth la noche en cuestión. ¿Quieres decir que sin crema ni un pequeño escalofrío? Dios trajo a Amram de vuelta con nosotros. Sí, fue un milagro. Y yo creo que un día él me dará la alegría de abrazar a Moisés. Nada es imposible para quien tiene fe, Jokabed. Amén. Isabel lo trabajó siempre en la casa de Zeneth. Después de que murió su marido, su nombre era Elías. Y quien lo mató fue a Pukki. ¿Qué pasa contigo, Ramses? Nada. Vamos. Puse todo el frasco de cuerno de rinoceronte en la fórmula de la señora Yuneth de la crema y agregué un polvo común en la pócima del rey. Y aún así la pócima hizo efecto sin el ingrediente. Creo que acabamos de hacer un gran descubrimiento. No debe ser fácil para un hombre que nació y creció siendo esclavo no dejarse vencer por el peso de su sufrimiento. Parece que todo terminó bien, ¿no? Los egipcios para mí son sinónimos de maldad, pero él le gana a todos fácilmente. ¡Fuera de mi camino! Ni mil dagas o un ejército completo de hititas me hubieran hecho renunciar a Nefertari. Pero ella prefirió a Moisés. ¿Qué puedo hacer? Fui acusado de matar a una mujer en la casa de Zeneth. ¿Cómo puedo inventar una historia como esa si realmente hubiera sido a casa de Zeneth? La verdad, Eliseba, así fui. Si la relación termina... No puedo pasar la vida entera esperando por eso. Tal vez no tenga que esperar tanto, príncipe. Apoquí intentó incriminar a Aarón, pero no lo logró gracias a la intervención de Moisés. Es decir, del príncipe Moisés. ¿Cómo quisiera haber visto eso? Yo los vi, Yokabed, y fue emocionante. Es un día muy importante para todos nosotros y para el futuro de las dos tierras. ¿Usted sabe cuál es mi opinión al respecto? Pues guárdatela para ti mismo. Dios rey Seti I, poderoso señor de las dos coronas. Horus vivo en la tierra, amado de Ptah. Le anuncio la llegada de Seamón, el sumo sacerdote de Huacet, primer profeta de Amón, superintendente de los profetas de todos los dioses del Alto Egipto y de su hija, la joven maya. ¡Suscríbete al canal! Por los dioses, ¡qué linda es la prometida de mi hermano! ¿Entonces estás más animado? Señor, glorioso señor Seti, señor del Alto y del Bajo Egipto, amado de Ptah, es un honor presentarle a mi hija, Maya. Bienvenida, Maya. Él es mi hijo Ramsés. Señora, si me permite, cada vez más bella y resplandeciente. Qué amable de su parte, profetas. Mi soberano ordenó este presente para su hija, para demostrarles la enorme alegría que sentimos por recibirlos en palacio. Fueron hechos especialmente para Maya por nuestros mejores joyeros. Muy generoso de parte del dios rey, también trajimos un presente para su hijo. Magnífico. Parece hecho con las manos del propio Tal. Un guerrero valiente y honorable como el príncipe, no merece menos. Ya había oído hablar de la belleza de su hija, Seamón. Pero ella rivaliza con la propia Isis. ¿No es verdad, Ramsés? Bien, ahora si gustan acomodarse, la gran esposa real preparó una bella recepción para nuestros invitados. ¡Suscríbete al canal! Parece que se gustaron el uno al otro. Es muy pronto para afirmar eso, ¿no crees? Hasta parece que no conoces a tu amigo. Él no se enamoraría así tan rápido. Por lo visto, las decepciones amorosas de Ramsés ahora serán cosa del pasado. Están atrasados. Y no es la primera vez. ¿Quieren poner a prueba mi paciencia? ¿Y Aarón y Amra? Hoy los oficiales vinieron temprano y se los llevaron. ¿No es problema? No, todo lo contrario. Al faraón le gustó tanto su trabajo, la estatua, que pidió que hicieran otra cosa en la tumba real. ¿Qué cosa? Ah, eso ya no sé. Elogiados por el faraón. Imagino la furia de Apuquín. Te imaginas bien. Vamos a trabajar. Esta es la imagen que debemos esculpir en la pared. El primer paso es mirarla bien, atentamente. Pasar el dibujo del papiro a nuestras cabezas. Y de nuestras manos a la pared. Lo que quisiera es que mi cabeza le ordenara a mis manos destruir todas estas porquerías. Sí. Y sería una gran oportunidad para que ellos nos destruyeran a nosotros también, ¿no? Primero las manos, después la cabeza y todo el resto. Por lo menos aquí estamos lejos de Apuquín. Eso, Árbol. Muy bien. Eso. Sigue viendo siempre el lado bueno de las cosas. Ellos realmente creen en cosas extrañas. Ellos creen que los dibujos de estos hombres representan a los siervos. Que van a trabajar para el difunto allá, en el mundo de los muertos, como le llaman. Ah. Ellos no quieren trabajar ni muertos. Sí. Bueno, cada quien con sus creencias. Sí. La verdad, nuestras creencias me parecen curiosas. ¿Curiosas? Me parece curioso creer en un Dios bueno que distribuye sufrimiento a manos llenas aquí en la tierra. Se trata de una bondad... ...cruel, por decirlo así. Bondad de sufrimiento. Bondad de esclavitud, pelatigazos. Bondad de humillación. Es curioso, ¿no crees? No confundas las cosas, Aron. Dios es bueno. La desobediencia y la maldad viene de los hombres. Pero habrá un ajuste de cuentas tarde o temprano. De fe. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! Todavía hay más sorpresas Pero antes debemos agasajar a nuestros invitados Nuestro cocinero Gaiji preparó exquisitos platillos No puedo esperar Desde la última vez que estuve aquí en palacio Ninguno de mis cocineros ha llegado a complacerme ¿Y entonces? ¿Te gustó el espectáculo? Mucho Ramses quedó tan impresionado que ni parece el mismo Miren, hasta parece ser tímido e introvertido Así son los hombres Se convierten en niños delante de una bella mujer Que los dioses nos favorezcan Y que este matrimonio le traiga mucha felicidad Creo que es lo que le falta a Ramses Para entrar en razón y calmarse Sin contar las ventajas políticas Que esta unión puede traerle a nuestro reino, ¿no? Falta saber si está preparada para ser la gran esposa real La hija del profeta de Amón Claro que lo está ¿Y con Lolita qué es? ¿A quién le importa? ¿No es verdad? Parece que a Ramses no Anímate, Yonet Hacía tiempo que no teníamos una fiesta como esta Mira a nuestros hijos Jamás había visto una pareja más linda y enamorada Parece que Maya dejó a Ramses sin palabras por una vez en la vida La verdad, sí es bonita ¿Bonita? ¿Solo eso? Me falta ahí ¿Es impresión mía o estás celosa? ¿Yo? ¿Yo? Nada de eso ¿Celos por qué? Quédate tranquila No te llegan los talones No te preocupes Estoy tranquila Sí Sí ¿Por qué dices eso? Esto es tranquilo Sí Sí Cuidado con eso, Amalia No vayas a hacer mucho esfuerzo Mucho esfuerzo cortando legumbres Sobre todo si están así de diminutas No quiero ni verlos Ay, Eliseva No aguanto más estar sin hacer nada Me siento una inútil Lo que pasa, amiga Es que tienes un trabajo muy importante por delante Procrear un bebé Y debes cuidar del bebé y de ti Lo sé, amiga ¿Sabes que voy a volver a trabajar? ¿En serio? Pero será más tranquilo esta vez Me ubicaron en la fabricación de cerámicas Y mis hijos estarán en el mismo lugar Ay, qué bueno, Eliseva Sí Por lo menos no van a sufrir tanto como en la plantación Ay, es verdad Y tú debes estar muy agradecida por no haber sufrido lo mismo que yo Que di a luz en plena plantación Eres una mujer fuerte, Eliseva Y afortunada, bendecida con cuatro hijos saludables Que continúen así ¿Qué más quisiera? Haberle dado más hijos a Numa Amalia Dios también te bendijo con el bebé que está por venir Agradece por él en vez de estar pensando en lo que pudo haber sido Sí Es verdad, Eliseva Tienes razón Mi hijo es la mayor bendición que pude recibir Yo abro ¿Cómo? ¿Tú? Vine a ver cómo está Amalia Baja, Judith Estoy bien, pero no puedo hacer mucho esfuerzo Ay, qué bueno Tienes que cuidar bien a ese bebecito Tu marido sabe que estás con las esclavas Eliseva Hola Karoma, ¿todo bien? ¿Todo? ¿Y tú, Simut? Mejor ahora que yo estoy a tu lado Vaya Notaste la actitud del galán inexperto queriendo probar los encantos de tu dama Yo me estaba preguntando si te gustaría pasear conmigo fuera del palacio algún día Sí, podría mostrarte algo de magia No sé si sepas, pero estoy a punto de recibir el título de sacerdote Claro Karoma, no sabía que Simut y tú eran tan amigos ¿No? ¿No? Pues somos grandes amigos Lo somos Simut, ven conmigo Sí, maestro Perú Simut, quiero que todo salga impecable en las oraciones de mañana Simut, entendiste Simut, entendiste Separa el incienso, las frutas y todo lo que sea necesario Oh, tenemos que estar preparados para la firma del contrato de matrimonio Separa los papiros Ay no, maestro, para eso interrumpió mi conversación con Karoma ¿Conversación? ¿Qué conversación? Ella se estaba enamorando Sí, Simut, realmente parece estar enamorada Pero está seguro que se está enamorando de ti Hola, queridos ¿Qué opinan de la prometida de Ramsey? Ella parece simpática Pero nadie se atreve a acercarse a ella Creo que es mejor dejar que se entiendan solos, mamá Yo creo que ellos se están entendiendo muy bien ¿Y ustedes no se animarían a que tengamos una boda doble? ¿Crees que Ramsey se dejó conquistar por esa malla? Pero claro, Yonet Solo un ciego no quedaría encantado con ella Confórmate Moisés es un príncipe importante y un excelente partido para tu hija Nuestra hija merece más Y no soy de las que se conforman con poco Aquí en este palacio nadie sabe de dónde vienes Pero tú y yo sí, no es verdad ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la vida te ha dado mucho más de lo que el destino te reservó Tranquila, Yonet Deja que los jóvenes vivan sus vidas Tal vez habré venido de la casa de Zenet Pero eso no fue lo que los dioses planearon para mí Tanto que soy una noble, ¿o no? Ah, es verdad Tu talento te llevó muy lejos Y me va a llevar más lejos aún Ninguna de estas jovencitas sabe bailar como yo Ay, eso es verdad Tu danza del velo es capaz de enloquecer a cualquier hombre De hecho, deberíamos vernos para rememorar esos días Con permiso Mi amor ¿Qué sucede? ¿Estás extraña? ¿Extraña? ¿Por qué? Me gustaría saberlo Tal vez estoy un poco celosa de Maya, la verdad Pero solo un poquito No te entiendo, Nefertari Deberías estar feliz porque Ramsés se va a casar Pero no, estás incómoda por verlo interesado en otra mujer ¿Por qué? ¿Quién está celoso ahora eres tú? Claro ¿Cómo querías que estuviera? Finalmente estamos juntos Y tú insistes en pensar en Ramsés No, pero tampoco es así Disculpa, sí Esa tía a quien amo En serio, perdóname Sé que actué como una tonta Pero es que siempre fuimos los tres Voy a tratar de habituarme a la idea No, 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 no Listo, mira Acabamos Qué lindo, mamá Dios va a cuidar de él por nosotros ahora, hija Confía en eso, Miriam Solo es un bebé Mamá te ama mucho Mamá te ama mucho, hijo Mucho Cuídalo, Dios mío Cuídalo, Dios mío Quiero que cuides a este bebé por mí Que lo amamantes y lo cuides con amor Como si fuera tu propio hijo Te voy a pagar un buen salario Para que no les falte nada Ni a ti ni al niño Yo no sé ni qué decir, señora Voy a cuidarlo con mucho Estoy segura de eso Su nombre es Moisés Madre Estás muy callada ¿Está todo bien? Todo bien, hija El manto de Moisés Sí Estaba recordando Estaba recordando A veces extraño tanto a mi hijo Que siento un dolor dentro del pecho Me imagino cómo habría sido Si se hubiera quedado aquí con nosotros Sí Pero ese no era el plan de Dios Un día vamos a entender su voluntad Moisés es especial Creo que por eso yo aguanto todo ese sufrimiento Porque creo en Dios Y en sus designios Vine a visitar a Amalia Lo que pasa es que eres una hebrea Que se somete a un hombre que maltrata a nuestro pueblo ¿Cuántos hebreos no han sido golpeados por tu marido? ¿O prefieres hacer como que no sabes nada? Eliseba Lo tienes que hablarle así a Judith Claro que sí Apuki vive perjudicando a Aarón Incendió nuestra casa Y ahora acusó de asesinato a mi marido Él maltrata a Num también Y viene a hacerse la buena amiga Disculpen Disculpen Eliseba Judith no tiene la culpa de nada Ella también sufre en manos de ese hombre horrible Y se sufre porque quiere Sufre necesidad Porque tiene dos hijos que criar Y no tiene familiares que la amparen ¿De verdad crees que Apuki la dejaría en paz? Si ella decide irse de casa Tú sabes muy bien Que una mujer sin marido Es muy mal vista en nuestro pueblo Sin una familia que la ampare La mujer se haría una prostituta Bueno Ya todo está bajo control en la cocina ¿Podríamos ir al salón a disfrutar un poco de la fiesta? ¿Ir al salón? Claro Estás casada con un noble Si aún no estamos allá fue porque teníamos mucho trabajo No sé, Gaiji No me siento cómoda con sus costumbres Y no me sé comportar Por favor, Leila No es una ceremonia de adoración a dioses egipcios ¿No tienes curiosidad de conocer a la prometida de Ramsés? Dicen que es una belleza arrebatadora Ah, está bien Vamos Vaya querida ¿Estás disfrutando todo? ¿Eres bien atendida? Todo está perfecto, señora Qué bueno Quería decirte que es un placer recibirte Y que todos estaremos muy felices de tenerte en la familia real Mi hijo es un chico extraordinario Estoy segura de que se llevará muy bien Mamá Por favor Hijo, no te preocupes Voy a dejar a la nueva pareja sola Creo que no habrá problema para cerrar Cuanto antes un acuerdo Sobre el contrato de matrimonio ¿No crees pasar? Claro, señor ¿A qué hombre no le gustaría ver a su hija casada Con el futuro rey de Egipto? ¿Le gusta la fiesta? Mucho Es impecable Ay, qué bueno Noté que el gran profeta Se interesó mucho nuestras bailarinas ¿No es verdad? Todas son bellísimas Eso me alegra Esposo Vine a decirle al gran profeta Nuestro invitado Que haremos todo para que su estancia en el palacio Sea lo más placentera posible Pero claro Tus deseos, mi querido Seamón Serán debidamente atendidos No tengas dudas Absolutamente magníficos Los aretes que le dieron a Maya Hasta me dio envidia A veces me da la impresión De que las mujeres se fascinan más Por las joyas que aún no posee Que por las que tienen en su poder Esa impresión es correcta, Ur Nunca tenemos joyas suficientes Con permiso Déjenmelo a mí, señora Ay, Gaiji Creo que nunca vi algo tan lindo en toda mi vida Una bella fiesta, ¿no es verdad? Leila, mi amor Finalmente se tomaron el tiempo para venir al salón Teníamos que venir a verificar que nuestros platillos fueran apreciados Deben estar felices Los invitados nos están devorando a todos ¿Sí? ¿Y la prometida del príncipe? Es ella Ay, qué linda es Creo que ya tenemos que ir pensando qué preparar en el banquete de bodas ¿No pareces estar divirtiéndote, amigo? ¿Está todo bien? Sí, claro Es una gran fiesta Todos quedaron encantados con los aretes Realmente eres el joyero más talentoso de todo el reino Gracias En verdad, Uri y yo nos esforzamos mucho Pero su collar quise elaborarlo yo mismo Ya fue suficiente Descansemos Bueno Por lo menos aquí no hay un constructor reclamando ¿Quieres agua? Sí Voy a probar un poco tu paciencia conmigo ¿Cómo que probarla? Dándote un consejo de padre Acéptalo si quieres ¿Puedo hablar? Dime Tienes que acabar de una vez por todas con tu desavenencia con Numb Resulta que Numb vive molestándome Se cree el dueño de la verdad El que todo lo sabe Se la pasa diciendo reglas, instrucciones No deberías haber hecho eso Haz eso No hagas eso Estás mal Debiste hacerlo de esta forma No lo hagas No es No es la primera vez que me molesto con él Esta última fue la gota que derramó el vaso Bien, el consejo está dado De hecho, más que un consejo es una petición Piensa en el asunto Genúmire Creo que deberíamos darle más atención a Numb Nuestros invitados ¿No te parece? Claro Con permiso Por lo visto el comandante está más interesado en su esposa Antes de verla hablando conmigo estaba más interesado en las sirvientas De la comitiva de un sumo sacerdote ¿Cómo puede tener a una mujer tan maravillosa como ella a su lado? No sabía que mi suegro tenía esos sentimientos por la princesa A mi padre le gusta vivir peligrosamente, Leila ¿No sueles hablar mucho, sí? Depende Si ya estás aburrida, podemos... Podemos salir de aquí ¿Salir? Sí No hay un lugar a donde podamos ir sin tanta gente mirándonos Atención a todos Ahora tendremos la presentación de unos habilidosos artistas ¿Qué será? ¡Ay, qué hermoso! ¿A dónde crees que hayan ido? Por lo visto los novios ya se entendieron Laởí una maternidad ¡Aquí ¡ PU En la La ¿Yo? Estoy arrepentida, Amalia. Fui muy grosera. Judith no tiene la culpa de nada. Fui ruda. No debía haber actuado así. Shalom. Shalom. Mira, Amalia, lo que encontré. Dios mío, el manto de Moisés. Lo recuerdo como si fuera hoy. Sabía que lo habías guardado. Claro que lo guardé. Siempre que lo echo de menos, tomo este manto y lo abrazo, lo beso y pienso en mi bebé. Ay, bebé, un hombre de semejante tamaño. Para una madre, su hijo nunca deja de ser su bebé. Ya lo verás cuando tengas el tuyo. Eso es verdad. Estoy ansiosa por ver su cariño. ¿Crees que se parecerá a ti o a Anum? Anum. Él es más guapo que yo. Mujer enamorada. Uri, apenas me estaba habituando a todo. Enseguida regresamos. Solo quiero darle un beso a mi linda esposa. Lejos de los ojos curiosos de esa gente. ¿Qué es eso? Es un presente. ¿Un presente? ¿Pero por qué? Porque te amo, Leila. Y quiero que tengas esa certeza conmigo en todos los momentos en nuestras vidas. Pero no necesito una joya para eso. Ah, ¿no te gusta entonces? Me gustó, me gustó. Está lindo. Es maravilloso. En medio de toda esa gente observándonos, no íbamos a poder hablar. Y me pareció interesante conocer mejor a mi prometido. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando? No fue para eso que te pedí venir. Como te decía, Seamón, nuestros enemigos están bajo control por el momento. Soberano, las últimas batallas fueron victoriosas. Por tanto, los hititas no nos van a causar mayores problemas. Por lo menos por ahora. Qué bueno. Nuestro soberano ha traído el tiempo de paz para Egipto. Y que continúe así, con la gracia de los dioses. Linda chica, ¿no es cierto? Es una joya. La reina ordena que tiendas al sumo sacerdote. ¿Viste a tu hermano? ¿No estaba con Maya? Ellos estaban aquí hace poco. Vimos cuando ellos salieron de la sala. Creo que salieron a dar una vuelta al jardín. Trae a los prometidos de vuelta, hija. No se ve bien que dejen la fiesta así. Está bien. Creo que Ramsés fue a mostrarle las flores del jardín a Maya. Flores, flores. Hasta parece que no lo conoces. Conociendo a Ramsés es capaz de arruinarlo todo antes de tiempo. Con lo linda que es, dudo que resista a Ramsés. Perdón, Maya. Mil perdones. Yo no quise ofenderte, pero no me pude resistir a tu belleza. Pensé que un príncipe tendría más dominio sobre sus impulsos. Sí. No. Es decir, tú me confundes. Está bien. Yo estoy acostumbrada a causar este efecto en los hombres. Y no fue tan grave. ¿Ah, no? Ramsés, soy mucho menos tímida e ingenua de lo que aparento. ¿Ah, sí? ¿Te parece mal? No, me parece bien. Es decir... Lo que quería preguntarte, lejos de la vista de los demás, es si estás siendo obligado a casarte conmigo. ¿Obligado? Sí. Supe que tú y el príncipe Moisés pelearon por causa de una mujer. Incluso mi padre formó parte del consejo en el juicio y parece que tú lo exculpaste de la acusación de intento de asesinato. Es solo un malentendido. Moisés y yo somos como hermanos. ¿Y ese malentendido de casualidad tiene nombre? ¿No será Nefertari, la hija del sacerdote Paser? Yo no tengo nada con Nefertari. Los tres crecimos juntos. Siempre fuimos muy unidos. Nuestra relación era complicada entonces, pero ya todo está resuelto. ¿Estás seguro? Ella tiene una relación con Moisés y nosotros seguimos siendo amigos. ¿Siendo así? Me da gusto que hayamos dejado las cosas claras desde el principio. Aquí están los dos. Los echamos de menos en el salón. Es que necesitaba un poco de aire puro y Ramsés me propuso mostrarme el jardín. Espero no haber sido descortés. Claro que no, querida. Es normal que quieran conocerse, pero habrá mucho tiempo para eso, ¿verdad? Ahora creo que es mejor volver a la fiesta. La reina ya está preguntando por ustedes. ¿Entonces quieres decir que hoy comienzas a trabajar en la nueva obra? Sí, ellos necesitan más gente allá. Aquí en la villa todos le temen al constructor de allá, un tal Apuki. Dicen que es muy cruel y que odia a los hebreos. Lo sé, ya oí hablar de él, pero no debe ser diferente de los capataces que se encargaban de la plantación. Todos son iguales. ¿Qué es esto, Eldad? Es el ojo de Horus. Sé lo que es. Estoy preguntando qué estás haciendo con un amuleto, Eldad. ¿Acaso ya no crees en nuestro Dios? Creo, claro que sí. Pero, ¿cuál es el problema de andar con algo más de protección? A Dios no le gusta esto. Y lo sabes. Debemos adorarlo solamente a Él. Sí, pero a veces parece que Dios se olvidó de nuestro pueblo. Es el pueblo el que se está olvidando de Dios. Mírate. ¿Y tu hermana, Leila? No he tenido noticias. Los echo tanto de menos a ella y a mi sobrino. Espero que todo esté bien con ellos. Por lo menos ellos no están pasando necesidades, Abigail. Eso es lo que me preocupa. Leila fue criada en austeridad con muy poco. Ahora vive en medio de tanta riqueza, tanto lujo. Espero que no se corrompa. Atención todos, por favor. Maya, hija del primer profeta de Amón. Sumo sacerdote de Huacet. Y bella prometida de mi hijo. Tiene una sorpresa para nosotros. Gracias. 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 Cierra la boca, Simud. ¿Acaso nunca has visto a una mujer bonita? He visto muchas, maestro. Pero ellas no me ven. No me ven. No me ven. Si. No me ven. No me ven. No, no, no. Esclavo es esclavo, todos son hebreos asquerosos, yo soy egipcio. Pero la amistad es bonita, ¿no? ¡Viva la amistad! Sí, Apuki, llegó tu hora. ¿Sabes qué pienso? Que el cabal es mal. Está embriagado. ¿Bebiste, Apuki? ¿Es eso? ¿Cuánto tiempo? Viniste porque me extrañas. ¡Vuelve aquí! Esclavo imbécil y arrogante, te daré tu merecido. ¿Recuerdas a Elías al que asesinaste? Era mi marido. Un hombre de verdad. No, esta cosa asquerosa que eres tú. Esa noche te emborraché porque quería perjudicarte con el rey en las obras. Y te perjudiqué. Te dieron en mi casa. Fuiste humillado delante de todo el mundo. ¿Isabel de la casa de Zeneth? ¿Conoces a esa mujer? No nos veíamos hace tiempo, pero éramos amigas de la infancia. Yo, Isabel, Elías, que terminó casándose con ella. Aarón, Abel. Aarón. El esclavo hebreo, hijo de Yocabet. Él era el mejor amigo de Elías. Todos vivíamos muy cerca. Jugábamos juntos. A Elías sí lo recuerdas, ¿no? Él murió en la hora, debajo de tu latigo. Su hija toca muy bien. Además de bella, tiene gran talento. ¿Entonces, amigo enamorado? Te confieso que pensé que esto no volvería a suceder, hermano mío. Me da gusto por ti. ¿Por mí o por ti? Por lo menos Nefertari no necesita escorte para andar por palacio. ¿No te molesta ver a Ramsés casi arrodillado por esa mujer? ¿Por qué me importaría? Fui yo quien no quiso casarse con él. ¿Notaste, esposo, que nuestro invitado está muy interesado en esa joven? ¿No crees que deberíamos ocuparnos de que el futuro suegro de nuestro hijo quede satisfecho? Si hubiera una estratega como tú, entre mis enemigos, tú ya, temería por la suerte de Egipto. Exagera. En ese arte, usted es maestro. Ah, entonces admites que tenía razón respecto al matrimonio de nuestro hijo. No pudo haber sido mejor elección. Ella me parece perfecta. Sé lo que es mejor para mi reino y para mi familia. Esposo mío, me perdona por haber dudado. Es una linda joven, ¿no crees, Seamón? Completamente, señor. Pues ella me confesó que la haría muy feliz complacerlo y servirlo. Señor, ¿me está ofreciendo este joven? Un pequeño presente del rey para su placer, profeta. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin no más eso, ni te cuento de Aarón, Amalia. Aarón también. Entonces salió al padre. ¿Arab también? Hasta lo había olvidado. De tal padre, tal hijo. Aarón lo hace todas las noches. Por eso no me caso. Jamás soportaría a alguien roncando a mi lado. Prefiero dormir solo con el sonido de mi respiración. ¿Qué pasa, Amalia? No. ¿Algún problema? No sé. Es una sensación extraña. Sentí angustia en el corazón. Medita sobre lo que te dije. No. Sabes, estaba pensando una vez más en la posibilidad de huir toda la familia. ¿Lo crees posible? Tal vez. No me escucha. No, no, no. Es decir, papá. Si me llamaste, Noom, una de dos. O quieres seguir peleando conmigo. O quieres hacer las paces con Noom. Sí, pero al equivocarte, acertaste. Porque yo sé, Aarón, que Noom fue como un padre para ustedes. Ahora no entendí todo. No. Ahora no entendí todo. Qué más, no. 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 Y caro. Y caro.